Comienza la pelea por el presupuesto 2019, las discusiones comienzan a crecer de intensidad, ya los bloques comienzan a tomar posiciones. Sergio Massa dijo, es invotable. Diego Boncio dijo, no podemos encontrarle nada nuevo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién va a votarlo a favor? La bancada oficialista. Pero le faltan votos para obtener su aprobación. El peronismo federal aportaría algunos. Y el masismo, a estas alturas, se esperaba que por lo menos 5 o 6 legisladores del masismo dieran el sí, el aprobado a esta propuesta de la Cámara de Diputados. Hoy, a estas alturas, parece muy lejano. Con lo cual, el poroteo para ver si vamos a tener un presupuesto 2019 aprobado antes de mediados de noviembre, va a ser quizás el dato numérico más esperado después de los resultados de la gimiela.